¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que se han tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 3. Y este desafío nos dice que hablemos con 3 NPCs, que es Waco, Jonsi del Bunker y líder del grupo Cariñosito. Así que les voy a enseñar exactamente cómo es que vamos a encontrar a esos 3 NPCs. El primero de todos va a ser Jonsi del Bunker. Jonsi del Bunker lo vamos a encontrar en la zona que se llama Los Jonsis. Vamos a venir a hablar con él, a esta zona. Les enseño en el mapa exactamente. Y con eso ya tenemos nuestro primer NPC. A ver, agarramos un poco de esto. A ver así, en el mapa, Los Jonsis. Este aquí. Ah, por los otros 2 NPCs que nos hacen falta. Para nuestra segunda ubicación vamos a ver a Waco. Waco se encuentra en la arboleta aceitosa y se va a encontrar dentro del restaurante de tacos. Venimos, hablamos con él. Ahí está. Y con eso ya llevaremos 2. Vamos a comprarse unos de estos porque son buenos. Ahí está. Les enseño su ubicación en el mapa exactamente. Es aquí. La arboleta aceitosa. Es aquí. Ahora solo nos falta uno más. A la tercera y última ubicación vamos a tener que venir al campamento Cariñosito. Cariñosito. Y vamos a ver que en esta casa se encuentra nuestro querido NPC. El líder del equipo Cariñosito. Venimos con él y como ven nuestro desafío está completado. Bastante bueno. Les enseño su ubicación en el mapa para que puedan venir. Es exactamente aquí. Y con eso tendremos nuestros 3 NPCs para nuestro desafío. Bastante rápido y sencillo cómo será este desafío. Si este video fue de su ayuda me ayudaría mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos para que sepan hacer estos desafíos. Me ayudarían mucho utilizando el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.